¡Bienvenidos al emocionante Versus de mis lindos juguetes! Inspirados en el divertidísimo videojuego Plantas vs Zombies, tenemos dos huevos gigantes de plastilina Play-Doh. El lanzaguisante representa a plantas. Y el zombie básico representa el equipo zombie. Ambos participantes van a mostrar lo mejor que tienen para ti. Porque ellos quieren ser tu favorito. Y tú, sí, tú, podrás elegir al ganador con tu comentario. ¿A quién descubriremos primero? Piedra, papel o tijera. Empezaremos con plantas. Luego continuaremos con zombies. ¡Comencemos! Aquí está el huevo de plastilina de lanzaguisantes o Pit Shooter, de Plantas vs Zombies. Vamos a descubrir todos los juguetes que lleva adentro. Pero antes, dale me gusta al video, compártelo con tus amiguitos, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Es la primera y principal planta del divertido videojuego Plantas vs Zombies. La desbloqueas al comenzar el juego. Son tu primera línea defensiva, porque disparan guisantes a los zombies durante el día. Cuestan 100 soles. Cuestan 100 soles y tienen recarga rápida. Su ataque primario consiste en lanzar un guisante cada segundo y medio. Miren sus ojitos. Ahora parecen unas semillitas. Esta planta puede derrotar a un zombie común con 10 disparos. ¡Se va la silueta de nuestro lanzaguisante! Retiremos la plastilina de color rojo. ¡Abramos nuestro divertido huevo! ¡Cuántos juguetes! Aquí está el huevo dorado. Trae un juguete especial. ¿Quieres saber cuál es? ¡Acompáñame porque lo veremos luego! Esta es una bolsita sorpresa de Plantas vs Zombies. Parece que nos tocó una plantita. Aquí tenemos las indicaciones para armarla. ¿Quién será? Es Sunflower o Girasol. Y estos son sus soles. Es capaz de generar sol con el tiempo, permitiendo al jugador plantar más plantas con mucha facilidad. ¡Sí, sí, sí, sí! Tenemos una sorpresa de Mario Kart y sus divertidos personajes. Ellos vienen en vehículos de carrera. Están preparados para una gran competencia. Está con nosotros Yoshi, también llamado Yoshi Verde. Es uno de los héroes aliados de Mario y Luigi. Su vehículo se ve muy veloz. Él está muy entusiasmado por ganar la carrera. Nosotros lo tenemos puesto en un lindo llavero. Miren, tenemos una cajita sorpresa de la popular serie de televisión Rick & Morty. Uno de estos personajes está escondido en esta cajita. Vamos a sacarlo. Es Bird Person o Persona Pájaro. Él es un viejo amigo de Rick y conoce a Morty desde que era un bebé. Tiene dos alas gigantes de águila que las usa como una capa. Es muy sabio y ha experimentado mucho sobre el universo. Él ofrece consejos bien intencionados. Aquí lo vemos junto a sus amigos. Este también eres tú, ¿verdad? Ok. Tenemos un huevo de Hashi Maltz. Adentro se encuentran uno de estos tiernos peluchitos. Recuerden, tenemos que frotarlo con mucho cariño. ¡Qué lindo! Nos tocó un penguala. Estos Hashi Maltz tienen un poco de cabello en su cabeza. Que les gusta peinar a su estilo. Siempre están felices. Son juguetones y bromistas con sus amigos. ¿Por qué? Esta es una sorpresa de la Liga de la Justicia de Mache. Descubramos quién está adentro. Es Aquaman, el rey de Atlantis y los océanos de la Tierra. Muy suavecito. Y elástico. Tiene la habilidad telepática de comandar a las otras especies marinas. Hoy vino a apoyar a Equipo Plantas. Nosotros ganaremos, ¿verdad? ¿Qué más hay por aquí? Tenemos un Sliterio Mini. Estas serpientes pertenecen a un juego de internet. Donde tú las puedes controlar y compites con millones de jugadores alrededor del mundo. ¡Qué bonito! Nos tocó una de color azul. ¡Oli! ¿Lista para jugar? Nuestra serpiente se ve robusta. A ella le gusta lucirse mucho. Y es elástica. ¡Guau! ¡Qué grandes ojos tienes! Vamos a prepararla para que juegue con nosotros. ¡Estuvo muy divertido! Ven bolsita sorpresa. Plantas, zombies, zombies, plantas. Plantas versus zombies. ¿A cuál de ellas prefieres? ¡Oh! Parece que es una plantita. Y muy gordita. ¿Quién dijo eso? ¡Ups! Es Laser Bing, o el frejón láser. Tiene la capacidad de lanzar láser para destruir a los zombies. Algunas veces se le puede ver con una capa roja, que hace alusión a Superman. Su cantidad de daño es normal, pero su láser puede hacer daño a toda una línea de zombies. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Les gustan las plantas? ¡Yo sé que sí! ¡Vota por mí! ¡Plantas, plantas, plantas, ganará! ¡Miren, chicos! Es Bulbasaur. Él es un Pokémon tipo hierba. Pokémon por Pocket Monster, o monstruito de bolsillo. Su nombre es una combinación de las palabras bulbo y dinosaurio. Bulbasaur a menudo descansa en lugares brillantes, por lo que su bulbo puede absorber la luz solar. Él y Pikachu son los más fieles pokémones de Ashkepchu. Hola, apoya al equipo ganador. He venido por ti, lanzaguisantes, por la victoria. Vota por las plantas, ¿ok? Bulbasaur a gine en su espalda una semilla que atrapa los rayos solares. ¡Y usa esa energía para crecer! Aquí tenemos el huevo sorpresa de plastilina del Zombie Básico. ¡Permítame sacarle la corbata, señor Zombie! Él es uno de los primeros zombies con los cuales tú te encuentras en el videojuego Plantas vs Zombies. Están en casi todos los niveles. ¡Miren sus manos! Son de color verde al igual que su cara. Ellos son débiles y fáciles de eliminar. No tienen ningún accesorio que les defienda o les dé alguna ventaja. Su velocidad puede ser normal o intermedia. Al comienzo de un nivel, se escucha a uno de ellos decir... ¡Los zombies están llegando! ¡Los zombies se aproximan! ¡Los zombies se aproximan! ¡Cerebros! Hay otras variables de este zombie que llevan herramientas a modo de armadura. Cuando pierden la cabeza, la mayoría de veces, antes de caer, se les ve agitando el puño. ¡Esta es la silueta negra de su cuerpo! ¡Retiremos la plastilina de color amarillo! ¡Abramos nuestro divertido huevo del equipo Zombie! Este es el huevo dorado. Nos trae un juguete especial. ¡Acompáñame que luego lo veremos juntos! Esta bolsita sorpresa es de Plantas vs Zombies. ¡Nos puede tocar uno de ellos! ¡Es una figura para armar! ¿Quién será? ¡Es el zombie de playa! ¡Hay mucho sol por aquí! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Playa! ¡Playa! ¡Enmarca la aparición de una ola de zombies de playa! ¡Esta es una esfera sorpresa! ¡Es de Dragon Ball Z! ¡Tiene siete estrellas! ¡Descubramos quién está adentro! ¡Es Picoro! En un principio fue el archienemigo de Goku, pero al final se convirtió en un ser bondadoso y miembro de los guerreros Z. Su poder es el Mankan Kozapo, y su planeta se llama Namekusei. ¡Miren! ¡Nos va a mostrar su poder! ¡Espectacular! ¡Tenemos una bolsita sorpresa de los Minions! ¡Uno de estos personajes está escondido en esta bolsita! ¡Es Dave! ¡Está disfrazado! ¡214 es su número de preso! ¡Él es inteligente, divertido y carismático! ¡Sáqueme de aquí! ¡Llamen a mi abogado! ¡Soy inocente! ¡Oh, no le crean! ¡Solo está bromeando! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí lo vemos junto a sus amigos. ¿Qué tenemos aquí? ¡Es una cajita sorpresa! Sister Location de Five Nights at Freddy's 4. Podemos encontrar a uno de estos animatrónicos adentro. ¡Guau! ¡Es Nightmare Bunny! La versión pesadilla de Bunny. Sus orejitas, al igual que todo su cuerpo, está deteriorada. Pero a pesar de todo, sigue siendo un conejo. ¿Conejo? ¡Ja, ja, ja! ¡No se confíen! ¡Ey! ¿Verdad que los dos estamos guapos? ¿Lo dudas? ¡Ja, ja, ja! ¡Un aviso te voy a dar! ¡Por los zombies tienes que votar! ¡Ja, ja! Grocery Gun nos trae a Jack, su barra de chocolate blanco. ¡Una fresa! Tiene dientes amarillos, ojos saltones, está podrida. A ella le gusta lo dulce y le desagradan los jugos. ¡Miren su loca sonrisa! ¡Es fresa ácida! ¡Sí, sí, sí, sí! Veamos al segundo. Es un chicle bolita. Está todo roto. Tiene los ojos casi cerrados. Le gustan los dientes y odia el agua. ¡Ven que quiero sentir tus dientes! Su nombre es Slop Topper. ¡Claro! Ese soy yo. Aquí estarán bien, chicos. ¡Gracias! ¡Una bolsita sorpresa! Planta o zombie a la vista. Creo que es un zombie. Esta es su cartilla. Vamos a armarlo. Es el zombie de las cavernas. De la época antigua donde el ser humano carecía de tecnología. Tiene las mismas características que un zombie normal. ¡Oh! ¡Falta su cabello! ¿Se están divirtiendo? Compañero, hoy somos los ganadores. ¡Ups! ¿Por dónde es el camino? ¿Tú lo sabes? ¿Por dónde es el camino? ¡Chicos, vengan a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Marvel Tsum Tsum nos trae su colección de superhéroes y villanos. ¿Quién será este personaje? Es la Capitana Maravilla, una superhéroina del universo Marvel, que comenzó su carrera en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Viene con un bonito accesorio. La explosión de un arma la afectó, modificando su estructura genética, y la convirtió en híbrido humano, de enormes poderes. Ella decidió proteger la Tierra. Ahora sí, amiguitos, descubramos el juguete especial que nos trae el huevo dorado del equipo zombie. ¡Ey, chicos! ¿Todo bien? ¡Oh, una planta! Era falsa alarma. ¿Quieres ver quién ha venido a apoyarme a mi versus? ¡Vota por mí! ¡Por los zombies! ¡Miren! Del videojuego Plantas vs Zombies, viene Captain Deathbird o Capitán Barba Muerta, con el oro. Además, hay otros personajes que podemos coleccionar. ¡De este divertido videojuego! Este capitán es un zombie, que llegó a Zombulvia a darle pelea a las plantas. Su principal arma es su pistola francotirador. ¡Aquí la tenemos! No nos dejemos engañar por su apariencia, porque este pirata pata de palo puede disparar con tremenda precisión y a gran distancia. ¡Mira esto, compañero! ¡A luchar! ¡Guau! ¡Este es Parrot, el zombie loro! ¡Él acompaña al pirata y su misión es robarse a las plantas! ¡Juntos hacen un buen equipo! ¡Y comparten muchas batallas contra las plantas! ¡Vamos, compañero! ¡A luchar! ¡Hoy seremos los ganadores! ¡Voten por los zombies, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperame! Amiguitos, gracias por estar en mi canal y divertirnos juntos. Para ti, ¿Quién fue el ganador de este versus? ¿Plantas o zombies? Dilo en los comentarios. ¡Dale like al video! ¡Y suscríbete si todavía no lo has hecho! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete si todavía no lo has hecho!